Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Real Politics con el DLC New Power, jugando con Argentina en este capítulo número 12, en el cual, bueno, la idea era hacer del año, como venimos haciendo siempre cinco años, del año 2075 al año 2080, pero en el capítulo anterior nos hemos pasado un año, venimos de dos capítulos extensos, con guerras, con conquistas, y bueno, la verdad es que la idea en este capítulo es ordenar un poco las cosas para encarar los últimos cuatro capítulos, los últimos 20 años de partida, ya más ordenados, y hacer un capítulo que sea más corto hoy, pero esa es la idea, después vamos a ver qué nos propone el juego, porque la verdad es que los dos últimos capítulos, las dos últimas conquistas con Bolivia y con Chile, no fueron algo que planificar al principio del capítulo, sino que surgió la posibilidad y la aprovechamos, así que bueno, vamos a ver qué surge aquí, si se da más o menos todo como tengo pensado y puedo hacer un capítulo para organizarme, para ordenarme, o si surge alguna cosa que podamos aprovechar, o alguna cosa en contra, que alguien nos ataque, o un ataque terrorista, o algo de eso. Pero bueno, en principio vamos a dar un poco de velocidad al asunto. Tenemos que medir bien qué proyectos hacemos, porque nos hemos fumado, nos hemos gastado todos los puntos de acción que tenemos acumulados. La cantidad de puntos de acción que ganamos por mes se mantiene más o menos pareja a lo largo de la partida, hemos ido sumando, pero no al nivel que sumamos el dinero. Entonces las reservas se fueron yendo, y cada vez cuesta más puntos de acción sacar las políticas, entonces tenemos que pensar bien, incluso en algún momento de la partida. Si no vemos nada demasiado interesante para sacar, podemos tener, lo que quiero decir es, no necesariamente vamos a estar siempre usando las dos ranuras de políticas todo el tiempo, a lo mejor dejamos una descansar un poco. A ver, o sea, no voy a estar todo el tiempo sacando políticas, a lo mejor en algún momento no saco alguna, para poder sumar un poco más de puntos de acción. Una de nuestras mayores compañías va a entrar en bancarrota, esto ya nos había pasado. La verdad es que no me gusta que creja el desempleo, no me gusta que creja el PBI, pero bueno. No podemos sumar más dos internacionalismos, no quiero sumar más dos internacionalismos. Vamos a ver cómo estamos, ¿no? En ejército estábamos bien, bastante bien. Lo que no sé por qué tenemos tampoco blindados. Nos habían matado blindados, ¿no? De hecho tenemos demasiados aviones, o sea, claro, yo en medio de la guerra pido, 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 pero no saco cuentas como para que esté todo parejo. Pido. Vamos a vender dos aviones para sacarnos un poquito de mantenimiento de encima. Que queden 25 los aviones. Vamos a comprar cinco blindados para tenerlos más parejos, ¿no? Después compramos más. Y vamos a comprar para llevar a 60 nada, infantería. Ok. Cinco blindados, cinco infantería. Bien. Mira por la ventana, hay smoke en todas partes. Otra vez quieren subir el intervencionismo. No quiero sumar el intervencionismo, aunque lo lógico sería regular un poco las... ¿Qué pasa? Brasil abre su bolsa otra vez, ¿no? Seguro. Vamos a echar... A ver, ya no sé si a esta altura... Seguramente más adelante podamos hacer algún esfuerzo para volver a cerrarle su bolsa, pero... No es prioritario en este momento el dinero. Tenemos de sobra, creo. Y además nosotros mismos estamos generando muchísimo en nuestra propia bolsa. Porque hemos desarrollado mucho de economía. Vamos a mejorar relaciones con Estados Unidos para ver si aportan más en la bolsa, principalmente. Vale, la gente se va al espacio. No estamos en esos países. No. Nuestra gente nunca va al espacio. Se queda aquí. 20 difíciles. Ah, sí, sí. Sí, tenemos que... Hacer el proceso este de... Ah, no. Conversión, lo que pasa es que eso me saca muchos también... Puntos de acción, ¿no? Vamos a... Bueno, no podemos ya seguir subiendo la infelicidad. Así que... Y bajando el PBI. Vamos a matar a los insectos. Vamos a hacer la conversión cultural. Ya estamos en muy bajitos puntos de acción. Lo que pasa es que ya hemos sacado muchos proyectos. Hay proyectos interesantes para sacar. Pero hemos sacado muchos proyectos ya. No vamos a mejorar las relaciones con Estados Unidos. Llegó de infantería. Sí, esto obviamente está alta de la infelicidad. Puede haber una rebelión. Por eso es que hago la conversión cultural. Los irredentistas franceses exigen que Bélgica y Magascavo vuelvan a formar parte de Francia. Exigen, pero no lo han hecho, ¿no? A ver cómo tanto me cuesta tratar de cerrar otra vez la bolsa de Bélgica, que era un... ¿Ya la cerró? Bueno. Ah, bueno. La gente se ha calmado un poquito en cuanto a sus pedidos. Baja el intervencionismo, baja el control personal. Baja el militarismo. Y cambiamos a democracia. Vale. Bueno, siempre estamos ahí en el límite. Que bajamos a democracia, que subimos. Estamos ahí. Ahí hay al gorro. Pero bueno. Ahí, por ahí nos mantenemos, ¿no? La cooperación antidemocrática, ahora que entré... En democracia me... No puedo tener estos beneficios. Estoy gastando menos... 222 puntos de acción en proyectos y eventos. Y bueno, si bien sumo... Sumo. Tengo positivos, son 154 mensuales. No está nada mal. Si cada proyecto que saco, cada cosa, gasto mil. Cada un mes o cada dos meses, gasto mil. O más de mil. No compensa, ¿no? Anfitriones para accidente, cumbre económica. Sí, lo que pasa es que me baja los puntos de acción. Bueno, sí. Porque el mantenimiento de proyectos también baja, ¿no? En teoría... Podríamos ganar más... ...puntitos. Pero bueno, como decía, a ver. Ya hemos sacado muchos proyectos interesantes. Hemos mejorado muchas cosas en la economía, en la política interna, en el ejército. Y si bien hay cosas interesantes por sacar, creo que el juego no está pensado tampoco. No es un árbol de tecnología, es esto. No está pensado como para que nos dé los puntos de acción para sacar y mantener todos, ¿no? Tenemos que elegir. Y eligiendo es donde vamos moldeando nuestro país. Entonces, bueno. Yo creo que he elegido lo que más me convenía en cada momento. Así que bueno, por eso. Llegará el momento ahora en donde cuando toque elegir un nuevo proyecto, no haremos nada, ¿no? O haremos algo que sea muy económico. O que no cueste punto de acción. Que cueste todo el dinero que quiera. Que cueste 20.000 de dinero, no me preocupa. Pero que no cueste punto de acción. Nos hemos posicionado bien hace tiempo en el segundo puesto, en puntuación. A ver cómo va todo. La población está bien. Ah, y vamos a ver si podíamos. Ah, vamos a bajar un poco los impuestos porque la verdad es que el dinero... 12% ahí está. El desarrollo económico hemos llegado a lo más alto. Podríamos decir, ya podemos decir, que Argentina es un país del primer mundo. Al menos en el juego, por lo menos aquí. Somos del primer mundo porque estamos entre las mejores 5 economías del mundo. Porque tenemos un desarrollo económico alto. Porque tenemos mucho dinero. Rivalidad entre Turquía y Arabia Saudí. Tenemos cero de desempleo. Tenemos un ejército más que competitivo. Las partidas de guerra todavía las tenemos. Así que van bajando. Y estamos en democracia. Bueno. Por el momento... Estados Unidos han firmado un acuerdo con Europa. Con República Checa, Hungría, Polonia. Ya no me voy a andar preocupando tanto. Aquí tengo que apoyar a Indonesia o a China. Vamos a apoyar a... A China. Está en la bolsa. E Indonesia también, ¿no? Sí. Como decía, ya no me voy a andar preocupando tanto de a quién invito a la bolsa. Porque ya tengo dinero, creo... Como para... Estoy ganando. Tengo acumulado y estoy ganando como para que me alcance. Para el final de la partida. Así que en ese sentido vamos a invitar a alguien. Que dé algo, ¿no? Que más o menos esté en verde. Que puede ser Colombia. Ah, los Estados Unidos de Centroamérica. Bien, bien. Son un añadido interesante. Bastante interesante. A ver aquí cómo va la cosa. Programa de ayuda extranjera. Anti-beligerancia. Cooperación ID. Cooperación anti-democrática. Y ahora cancelar anti-beligerancia. Yo... Estaría a favor de cancelar anti-beligerancia. Pero no vamos a ganar, ¿no? Pero bueno. Estaría a favor. En principio. Me habían comentado de... El tema este de... Cómo se... Bueno, yo no lo sé tampoco bien. Cómo se anexiona diplomáticamente un... Un país, una región. Que podía hacerlo con Uruguay. La verdad. No sé bien cómo. Es uno de los añadidos de... No creo que no sea la provincia, ¿no? No tengo mucho. A lo mejor porque está... Forma parte de mi bloque, ¿no? Es una democracia Uruguay. Así que no... Está en mi propio sistema político. Anexionarme esta región. Me vendría bien, pero no sé cómo. También me faltan puntos de acción para todo. Ese es el tema en la última parte de la partida. Estoy bárbaro. Pero no me da para hacer mucho más. Para hacer muchas cosas nuevas más, ¿no? Al menos en este capítulo. Ya si juntamos algo. O sea... En cierta forma... Ya he conseguido gran parte de las cosas que quería. En cuanto a desarrollo del país. En cuanto a expansión. Pero quiero seguir mejorando en la medida de lo posible. Nacionalistas alemanes. Movimiento nacionalista en Alemania. Y una de las cosas que podemos hacer... Es intentar sumar a alguien más al bloque. No tiene que ser... A ver cómo están las generaciones del bloque. 75 mínimo. Bueno, por ahora está bien. A ver. No quiero... Mantenimiento del bloque. Menos 20%. Vamos a activar esto. No. Por ahora no. Podemos sumar a alguien más. A ver. No tengo... Perú. Podría ser. Tampoco tengo la urgencia, ¿no? Vamos a mejorar las relaciones con Perú. A ver si podemos. Había dicho que no. Porque si me expandía por esta zona. Pero yo ya no creo que... Que me forme un país tan asimétrico, ¿no? Que me expanda por aquí. O hacemos alguna acción contra Brasil. O contra el Reino Unido. Yo creo que por ahí va la cosa. Más que eso. Y algún proyecto más que me pueda sumar más puntos de acción y demás. Temas de terrorismo que me suman infelicidad. Burocracia digital. Me sube los impuestos. Crece un poco el desempleo. El gobierno ha firmado un contrato. Nos quieren vender cosas. ¿Qué nos quieren vender? Yo se lo puedo comprar. Tranquilamente. ¿Qué? Total. Es dinero solamente. Mejora las relaciones con Perú exitosas. Vamos a ver si lo podemos imitar al bloque. Aún así no quiere. No quiere, no quiere. Creo que voy a sumar a alguien más. Que puede ser Cuba, por ejemplo. No sé. Digo yo, a ver, ¿qué tiene Cuba? A Cuba está en el bloque de Estados Unidos. Nada más y nada menos. Pero es que para meter a cualquiera, la verdad. No tiene mucho sentido. Para compensar, vamos a comprar 5 blindados más. Así tenemos todo parejito. Desatar el caos económico en Estados Unidos. Puede ser, porque me genera un poco de infelicidad. No, no, no. En este momento, vamos a pararle a los separatistas. La verdad es sumar más infelicidad en este momento. No. Los científicos presentan documentos para reclasificar a Plutón como planeta enano. Plutón ya no es un planeta. Esto lo pusieron a la hora. Hace pocos años pasó eso, ¿no? Que lo sacaron como uno de los planetas del sistema solar. Bueno, a ver. Si podemos sacar algo que no cueste de puntos de acción, que estoy empezando a apuntar la emoción un poquito. Sacamos. Y si no, lo dejamos libre. Esto me cuesta mucho mantenimiento y voy a ganar muy poco. Lotería de familia me cuesta mucho mantenimiento. No. Pero 169, más de lo que tengo. Singularidades. Lobovisión. Esto no me está costando mantenimiento. No. Esto no cuesta mantenimiento. Tiene un costo inicial. Hace que ganar más dinero... Lo que se puede ser, pero... No me convence, ¿verdad? Las energías las tenemos al máximo. Los ajustes financieros, burocráticos. Esto no lo voy subiendo por el intervencionismo. Lo dejo ahí en regulaciones agrícolas. La economía está modernizada. A ver esto... Bueno, esto cuesta poco. Relativamente poco. Me da 50 puntos que no viene nada mal. Así que lo vamos a implementar. Vamos a ver cómo están las provincias. En alguna que pueda ser mejora de... La segunda es la Mesopotamia. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Vale? ¿Entonces las avanzadas? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer... Ir haciendo cositas, ¿no? Que me vayan posicionando mejor. Que cuestan pocos puntos de acción. Y cuentan mucho dinero. Pero como el dinero lo tenemos... No hay problema con eso. ¿Qué pasó? Rusia en guerra con Bielorrusia. Bueno, vamos a dejarle por el momento de... Antes lo potenciaba siempre. La bolsa cada vez que aparecía. Porque, claro, los puntos de acción sobraban. Realmente. Pero ahora lo que sobra es el dinero. Me acuerdo de los tiempos... Aquellos tiempos. No hace tanto. Hace cinco capítulos atrás, ¿no? Que decía... Tengo puntos de acción para hacer lo que quiera. Pero el dinero, el dinero es un problema. No me puedo juntar. Ahora es exactamente lo contrario. ¿Listados señores? Los científicos. Políticos han notado un gran deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y diversos países. Se espera que esto continúe mucho tiempo. Vale. Países europeos. No se llevan bien con sus aliados del Reino Unido. Bueno, aliados... En este momento en el juego parece que no son aliados. Vale, llegaron los blindados. Ya las prioridades de guerra prácticamente están en cero. Y el proceso de cultura falta poco. Para que la infelicidad baje ahí en norte de Chile. Guerra del oro. Ah, México en guerra contra los Estados Unidos de Centroamérica. Eso es nuevo. Ahora México va por los Estados Unidos de Centroamérica. En este caso no me está mostrando el conflicto de monstruos. Ah, esto... El mapa este... Digamos... Hace como parecer que todo esto es parte de México, pero... No. Es así. Aquí está la capa. Depende del mapa que uno ponga, ¿no? Vamos al mapa político. Que ahí aparece la guerra. Pero México está atacando con muy poquita. Yo no sé por qué ha atacado. Sistema de las guerras de las galaxias. Vale. Está bajando ahora lo que ganamos por mes de punto de acción. Porque ese último proyecto costaba bastante mantenimiento, ¿no? Pero me blindaba bastante contra las bombas atómicas. En este momento un más 35 de defensa contra bombas atómicas. Y ahí... Peleo con alguien que tenga bombas atómicas y me tira una. Voy a perder menos unidades y eso está bien. A ver si conseguimos algo baratito también. Baratito en puntos de acción para sacar. Esto, evidentemente no. Esto puede ser, pero me lleva a un lado que no me interesa mucho. Más uno de los aviones. Bueno. Esto hace que bajen más rápido las pérdidas de guerra. Lo cual está bien y no cuesta mucho. Y no tiene mantenimiento. Principalmente, lo que más me interesa es que lo pueda apagar en punto de acción. Pero que no tenga mantenimiento. Como decía, el tema de la acción, no sé bien cómo es. Supongo que será... Tiene que ser con algún país que no forme parte de nuestro bloque. Pacto de no agresión. Eso tampoco lo había hecho, ¿no? La elección pacífica, digo. No debe ser fácil. Seguramente es difícil. Sabotaje nuclear. Todo me pide puntos de acción. Y no, no tengo mucho. Las Islas Salomón entraron en bancarrota. Están en el... Están en el... Bien. ¿Cómo es? Por aquí, ¿no? Las Islas Salomón, ¿dónde? No me pregunten dónde... Acá están las Islas Salomón. No me pregunten dónde estaban las Islas Salomón. Pero ahí las encontré de casualidad. Mantenemos el segundo puesto en puntuación. Ya la infelicidad ha bajado. Tenemos la infraestructura minera. Lo que sí... Lo que sea. Recursos naturales nos sobran. Lo que pasa es que tenemos un proyecto por aquí. Para convertir recursos naturales. Había uno por ahí. En comercio, ¿no? Para convertirlos en dinero, ¿no? Exportarlos. Y esto... Me da más 24 puntos de acción al mes. Esto es nuevo. No estaba en comercio. No lo vi. Pero lo que comentaba era... Podemos importarlos si tenemos pocos. O podemos exportarlos si tenemos muchos. Lo que pasa es que, claro... Me suma dinero. Y yo lo que necesito no es dinero. Pero esto... Me da puntos de acción al mes. Y esto no lo había visto. Y es muy interesante. Me lo pasé por alto. Pero creo que lo vi a tiempo, ¿no? Es el momento de implementar estas cosas. Y que me dé puntos de acción. Cuesta mucho dinero y mucho mantenimiento de dinero. Pero es exactamente lo que podemos hacer. Vamos a sumar entonces puntos de acción con esto. Ah, no. Cuando tengamos algo disponible, ¿no? Cuando se termine algo. Lo que estamos haciendo. Vamos a ir de lleno por esas tecnologías. Cuesten lo que cuesten. Pero con esos puntitos de acción. Pero con esos puntitos de acción, la verdad... Nos van a venir muy bien. Faltan 130 días para... Conversión completa al norte de Chile. Faltan 130 días para la primera... El primer proyecto que se va a hacer. Lo cual... Vamos a poder poner ahí. Los puntos de acción. Pues yo había aprobado esto, ¿eh? Justifica la acción militar... Contra países con 45 más de vericosidad. Esto es cancelar antibeligerancia. Yo estaba a favor de cancelar antibeligerancia. Ahí. Supongo que esos nuevos proyectos que nos dan... Puntos de acción... Que estoy seguro que no estaban... Cuando los jugué la última vez. Lo habrán hecho precisamente por el tema de... En la última etapa de la partida. Ya quedan bastante, ¿no? Los puntos de acción. Polonia, antaño una potencia temida. Su territorio se extendía por gran parte. Bueno, quieren recuperar su vieja gloria. Todo esto no sé cómo quedó Polonia. Porque tenía una guerra con... Rusia que estaba complicada. Polonia... Bueno, Polonia quedó ahí. Y Rusia se ha extendido mucho. Quedó... Bielorrusia Oriental quedó metido... Encerrado en el territorio... Ruso. Vale. Tenemos los dos proyectos. Bueno. Hay varias especies raras en el país cerca de la extricción. Vamos a iniciar un programa de crías artificiales. Tenemos los dos proyectos para hacer. Y ya estamos en los últimos meses para terminar el capítulo. Que finalmente fue un capítulo tranquilo. Como quería que fuera. Para reacomodarme un poco. Bueno. Una sin duda va a ser... Vamos a tratar de sacar las tres. Que además parece que cuesta un poco tiempo. Muy poco tiempo. Y eso viene fantástico. Tener más 25. Raro. Tiene un costo esto. Acá tenemos más 75. Acá tenemos más 125. También mejora las relaciones con el mundo. Esto es una... Digamos... Abrimos nuestro país a... Subcontrataciones, ¿no? Pero genera un poco de desempleo. Pero lo podemos manejar. Entonces... Vamos a empezar con esta. No sé cuánto me va a costar el mantenimiento de dinero todas. Pero bueno. Y ahora... Podemos seguir con algo de ejército. Que no cueste mucho. Bueno. Ya hemos sumado algunos puntitos. Vamos a por esta. Computarización general. Ahí está. Bien. 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 Esto ya sale enseguida. Y ya podemos poner la segunda. La segunda de su subcontratación. Vale. Ya se nota el incremento ahí. De los... Puntitos de acción. Vamos a poner la otra. Esta me cuesta. 317 de mantenimiento. Bueno. Igual lo vamos a hacer. Cualquier cosa podemos cancelar alguna. No quiero pensar cuánto me va a salir. 600 de mantenimiento la tercera. No sé si lo voy a sacar. Pero bueno. En principio nos quedamos con esta. Y tiramos con el dinero acumulado. Y con los puntos de acción extra. Podemos potenciar la bolsa. De hecho lo vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó? Una de nuestras grandes estrellas de la música. Anunciado sin intención de presentarse a presidente. Si le echamos una mano. Vamos a echarle una mano. Que es... A ver si sale algo bueno de esto. O es un fiasco. Vamos a utilizar un poco los puntos de acción. Para potenciar un poco a los miembros de nuestra bolsa. Ahora sí necesitamos... Otra vez necesitamos dinero. No es que sea urgente. Pero sí. Con estos nuevos proyectos comerciales. De subcontratación. Necesitamos subir otra vez. El dinerito. ¿Qué poco queda? Indonesia. Todos están dando poco. La verdad. La unión del frente africano es lo único que más o menos da. Vamos a ver si podemos mejorar relaciones con Indonesia. Ah, está en guerra. Eso pasa también. Encima con China está en guerra. Pero la Indonesia tiene un pedazo de házito. No pensé que tenía tanto házito. Arabia Saudí y Turquía han puesto fin a sus diferencias. Éxito con Indonesia. Bien. Bueno, por lo menos todo eso que hemos gastado sirvió. Bueno, sirvió. Más 5 de puntuación y menos 3,5 de infelicidad. Que en este momento no tenemos mucho. No es la gran recompensa. Vale, su contratación media. Se han bajado mucho los ingresos. Pero bueno. La cantidad de puntos de acción que tenemos ahora es impresionante. Por ahora no vamos a sacar la 3. Porque nos vamos a quedar hundidos. Encima tenemos hiperinflación. A ver qué sacamos ahora. Esto me funde. O sea, me funde directamente. Me cuesta más mantenimiento del que... Me llena los puntos de acción, pero me funde. Pero así mantenemos un valor más equilibrado. Aunque sea para juntar unos puntos de acción. Después los sacamos. Las contrataciones las sacamos. La política inmigratoria... No, por ahora no. Los beneficios sociales avanzados. Sí. Son buenos los beneficios sociales avanzados. Necesitamos a esta altura. Beneficios sociales avanzados. Y las industrias avanzadas. Vale. Vamos a mejorar un poco las relaciones del bloque. Bueno. Sí. Vamos a mejorarlas para tenerlas lo más altas posible. fracaso con Uruguay. Vale. Tampoco pasa tanto. Ya hemos mejorado los ingresos, ¿no? Teníamos 600 recién y ahora tenemos 900 En una de esas, nuestra economía sube como para llegar otra vez a 1500, por ahí Tal vez saquemos las subcontrataciones 3 Las pongamos, va Éxito con Ecuador A ver cómo ha subido el desempleo con esas contrataciones Bueno, hemos subido también el índice económico, el desempleo sigue en cero Un desfile del orgullo gay lo vamos a hacer, así bajamos un poco el control personal, aunque no me cae en gracia esos 400 de puntos de acción, no me hace mucha gracia que digamos Vale, llegamos al año 2080, tenemos la computación general Y bueno, vamos a dejar el capítulo aquí, ha sido tranquilo como yo quería Pero claro, hay que ver que, bueno Estoy limitado A ver, ¿qué dice aquí? ¿Oportunidad de desatar el caos en Estados Unidos? No A ver Estoy un poco limitado en la puntuación para hacer operaciones de De espionaje, de sabotaje Entonces, bueno Seguimos creciendo y Acomodando nuestro ejército en este capítulo Con un ejército muy potente Con un desarrollo económico muy alto A ver, tendría que subir un poco los impuestos Pero bueno No lo veo necesario tampoco O fundamental Vamos a ver cómo estamos ¿El tamaño del PBI? Bueno, somos la segunda mejor economía del mundo Superamos a Estados Unidos Superamos a Brasil Superamos a Reino Unido Y superamos a A Estados Unidos Brasil y Reino Unido Solo nos supera La India Que la verdad es que se fue muy arriba Inalcanzable la India Supongo que por población también En población seguimos octavos Pero vemos Silenciosamente Mientras pasaba el tiempo Y hacíamos algunas cositas Y había tiempos de paz Que no Interferían tanto en la economía En el final del capítulo anterior Terminamos como la quinta mejor economía del mundo Y hoy estamos como la segunda mejor economía del mundo Así que Bueno Vamos a encarar Los últimos cuatro capítulos De la mejor manera posible Haciendo lo que En cuanto a proyectos Y Y demás cosas que vayan apareciendo Lo que pueda hacer En términos de Los puntos de acción que tenga Si puedo hacer alguna anexión más Alguna guerra más Contra tal vez Contra Brasil O contra el Reino Unido Por el tema Malvinas Si lo puedo hacer Lo voy a intentar Al menos lo voy a intentar Ya había comentado hace un par de capítulos Cuál es el problema No es el ejército que tenga el Reino Unido Que incluso creo que superamos Sino es el hecho de que Él me pueda tirar bombas atómicas Todas las que quiera Y yo no le pueda tirar ninguna Por las limitaciones Del tipo de gobierno Al ser Una nación la agresora En la guerra Y otra la defensora Si lograba que Inglaterra me declarara La guerra a mí Bueno Era lo mejor Óptimo Pero eso no pasó A pesar de que tenemos Muy bajas las relaciones Pero aún así Aún así Aunque se dé la situación De que él me pueda tirar Bombas atómicas Y yo no Con un ejército Suficientemente grande Tal vez Lo podría intentar Ahora que tengo Los proyectos Que hacen que Las bombas atómicas Que me tiren Me generen menos daño Lo vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Cómo se desarrollan Estos últimos cuatro capítulos Porque la idea Tampoco es tirar por la borda Y terminar en la ruina No tirar por la borda Todo lo hecho Y terminar en la ruina Sino que la idea es Llegar al año 2100 Con un país Mucho mejor Con el cual empezamos Que ya lo estamos Estamos entre las potencias mundiales Entre los principales países del mundo Así que bueno Vamos a ver Espero que les haya gustado Les mando un saludo muy grande a todos Y nos vemos en la próxima Chau